Con la motivación que le dejó haber marcado su primer gol como Diablo, Camilo Zambeso habló del compromiso en puerta para el equipo, que calificó como un partido muy importante, y es que reciben a Cruz Azul, uno de los marcados como favoritos para contender por el título, pero en casa Toluca debe quedarse con el triunfo, aseguró el delantero. Un partido muy importante contra un equipo grande, pero estamos en nuestra casa, delante de nuestra afición, y tenemos que salir por los tres puntos. El refuerzo escarlata habló de lo que significó marcar su primer gol como Diablo ante Atlético de San Luis, una anotación que además se tradujo en tres puntos muy valiosos para el equipo. Muy contento, la verdad, por los tres puntos y por el gol, la verdad, estaba un poco ya desesperado, pero gracias a Dios, los tiempos de Dios son perfectos. San Beso dijo que el equipo está tranquilo por lo mostrado hasta el momento, ya que por un lado generan opciones de peligro, y por el otro han sumado puntos que les permite alejarse de la zona caliente en la tabla porcentual, si bien la mira del equipo está puesta en otro objetivo, pelear el título. El equipo juega bien, el equipo juega bien, sabemos que tenemos que mejorar, pero el equipo viene creciendo partido tras partido, y ojalá que sigamos así. Sabemos que estamos peleando ahí el porcentaje, pero sabemos también que es un equipo grande y que tenemos que pensar en el título, entonces vamos ahí paso a paso. San Beso señaló que solo lograrán imponer condiciones en casa ante la máquina jugando muy bien al balón. La nota del día es presentada por Coca-Cola, siente el sabor.